La reflexión a la que los vamos a invitar el día de hoy desde el programa negocios es a pensar en el servicio. ¿Cuál es el servicio que usted está prestando en su organización? ¿Es el que le gustaría que le prestaran? Y cuando me refiero a esto, quisiera que reflexionáramos si ese servicio que usted está prestando es desde el punto de vista utilitarista, buscando una recompensa, buscando una acción específica o si usted lo está haciendo porque le nace, porque realmente quiere darse al otro, porque quiere que ese servicio transforme la vida del otro. El servicio entonces hay que entenderlo como un don, como un sentido de contribución, como eso que usted realmente le nace hacer, que la gente dice esa persona es así, que no se ve impostada, que se ve auténtica. Cuando ese don del servicio se da, usted realmente comienza a transformar el entorno de esa persona, se da a ella y de esta manera construye para sí mismo una realidad mucho mejor. Ese análisis sobre el servicio mirado como un don lo hace Iván Mazomejía en este libro, que los invito a leer. En este libro, Iván nos invita a hacer reflexiones como la siguiente. Para nunca desalentarse en la prestación de un servicio, tenga siempre presente que la subversión del servicio es un acuerdo responsable que usted hace con la vida y no con alguien. Es por eso que servir no depende de las respuestas destempladas o gloriosas que uno recibe. Cuando usted logre tener esto claro, servir será como respirar, como abrir los ojos, como dar un paso más. Significa entonces que como usted no está preocupado por la respuesta que le van a dar, sino que usted está prestando un servicio es porque le nace, porque quiere realmente transformar la vida del otro. No debería influir en la respuesta de esa persona, sino que usted realmente le están haciendo hacerlo de corazón. Cuando desde muy temprano en la mañana usted sienta que tendrá un día pesado, bajo de ánimo y con hastío en el alma, sirva. El servicio es aire fresco para el espíritu. El servicio equivale al ejercicio físico del espíritu. Tiene los mismos efectos energéticos. Puedo asegurarle que poco después de usted estar sirviendo, denodadamente su estado de ánimo subirá y la pesadez de su alma desaparecerá. Entonces entendiendo el servicio como ese precioso don, va a ser realmente un gesto no solamente de generosidad suyo, sino que le va a servir para alimentarse. Quiere decir entonces, y ahí viene nuestra reflexión final, y es, cuando usted sirve, creería que le está prestando al otro un servicio. Realmente se está sirviendo a usted, porque le está permitiendo entregar lo mejor que tiene usted. Y cuando uno se entrega como ser humano, crece. El precioso don del servicio es para usted darse a los demás. Piense por un momento que usted fallece, ¿qué dirían las personas que están a su alrededor? Quizás habría frases como quisiera ser como ella. Es una persona que realmente se dio a los demás. Me gustaría aprender más de cómo fue. Una persona que me marcó, me inspiró, me entregó su confianza, me dio la posibilidad de crecer. ¿Qué pasaría si esas personas, ojalá incluso fueran hasta desconocidas? ¿Cuál sería esa huella que usted estaría dejando? ¿Cuál sería ese servicio? Esa es una de las reflexiones que nos invita a hacer este libro, cuando en el primer capítulo se refiere a un hombre como Hunter Patch Adams. Un subversivo del servicio, así se refieren a él, porque caminó el mundo entero contagiando ganas de vivir. Un médico que se negó a ese concepto de la medicina tradicional y se fue mucho más allá a jugar, a ser original, a ser osado, a tratar desde esa alegría, transformar la salud de sus pacientes. Patch Adams es uno de esos primeros ejemplos que nos trae este libro del precioso don del servicio. Esa originalidad, esa autenticidad, ese darse a los demás desde un servicio inspirado desde la esencia, desde el alma. Gandhi también es otro inspirador cuando se habla de ese precioso don del servicio y dice que estudiándolo en profundidad, Gandhi me ayuda a comprender que el servicio puede ser el arma más poderosa para desterrar la violencia en cualquier escenario que se presente, bien sea en el lugar, la empresa o la sociedad. Es decir, el servicio es tal vez una infalible solución a la violencia y a la transformación de cualquier entorno. Mahatma Gandhi definitivamente pues es un ejemplo de lo que es ese servicio, ese darse a los demás, ese transformar entornos desde el propio ejemplo, desde vivir la vida con autenticidad. Y es que cuando uno habla de servicio en definitiva está lo que transmite esa persona. Imagínense una mujer que se denomina insignificante, pero es una servidora de grandes quilates, una sonrisa avasalladora y memorable, una sonrisa que siempre se mantiene inmodificable a pesar de lo que pase, por su mirada energizada y energizante y sus manos siempre dispuestas para el gozo de la entrega. Les estoy hablando de la madre Teresa de Calcuta, una mujer que sirvió desde su entrega a transformar el mundo. Voy a invitarlos finalmente a hacer un ejercicio de modelado o modelaje, como se llama desde la PNL y es escoger esos personajes que usted admira por el servicio que prestan. Identifique cómo prestan ese servicio, obsérvelos, escúchelos, mírelos muy bien y de ahí extracte lo mejor para usted. Aprenda de todos esos servidores que usted tiene a su alrededor, de esos clientes, de esos proveedores, de su misma familia, qué es lo que ellos hacen que logran ese impacto, esa trascendencia que realmente están modificando los entornos en los que comparten. Estos negocios, hablando hoy sobre el precioso don del servicio. Música